Este año hicimos 23 días, hicimos esa negociación con esto de la G16, pero no es el gol. Oye, si quieren que recusara la de la Pública, presidente, tenemos el derecho de pasar. Gracias, presidente. Por eso hicimos también el anuncio ahorita, que acá se triplica la fuerza militar mañana, para acompañar también a nuestra comunidad. Vamos a darle un ánimo al presidente de la unidad. Gracias. Gracias. Vamos para adelante, vamos hacia el país, que a sacar este país adelante. Ánimo, ánimo, vámonos para adelante. Vamos para adelante. Gracias, mire el entorno, como nos dejaron esto. Gracias, presidente. Señor los bendiga. Señor los bendiga.